¿Qué tal? En este video vamos a ver el tema de aumentar el voltaje que nos ayuda a disminuir el calibre del conductor. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos una carga de 2000 watts funcionando con un voltaje de 127 volts, tendremos una corriente de 15.74. ¿Cómo conseguí esa corriente? Solamente dividimos 2000 entre 127 y nos da 15.74. Bueno, si esa misma carga de 2000 watts funciona con un voltaje de 220 volts, la corriente baja significativamente, casi a la mitad. Y ahora tenemos una corriente de 9.09. Sería 2000 entre 220 igual a 9.09. Aumentar el voltaje es una excelente forma para reducir la corriente eléctrica. Por eso las líneas de distribución, subtransmisión y transmisión son de voltajes muy, muy elevados. Estas líneas son las de los postes, la de las torres. Ahí hay cables que tienen 115.000 volts, 37.000 volts, 230.000 hasta 400.000 volts. ¿Por qué hacen eso? Porque se disminuye la corriente y a menor corriente pueden ocupar cables más delgados. Y si son cables más delgados, pues son más baratos. Modifique un poco la diapositiva y ahora veremos cuál es la ventaja. Si tú vas a la ferretería vas a comprar otro tipo de cable, por ejemplo, con esta corriente de 15.74, tú tendrías que usar un calibre 12 AWG según la tabla 310-15B16 de la NOM001C2012. Pero si tienes los 220 volts, ahora podrás usar un calibre 14 AWG, esa es la ventaja y la caja del 12 es más cara que la caja del calibre 14. Por eso aumentar el voltaje es una excelente forma para reducir la corriente eléctrica, por consecuencia para reducir el calibre del conductor y por consecuencia es más barato.